hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer este porter culata en la descripción de este vídeo les voy a compartir la imagen para que puedan descargar y practicar además no contamos con la vista superior entonces para lo cual sólo vamos a trazar hasta las circunferencias entonces venimos a croquis y alzado en esta vista vamos a realizar una línea constructiva de forma vertical y además vamos a realizar el borrador entonces para ello voy a trazar una línea de 7 y la siguiente que de diámetro tiene 27 son tres en total ya y ahora sí procedamos a cerrar y ahora sí damos las medidas correctas la primera que es de 14 la mitad 7 sólo vamos a realizar el lado izquierdo vamos a utilizar el método de revolución y para lo cual no nos sirve realizar completo entonces colocamos 27.8 y de altura tenemos que es de 5.70 entonces colocamos 5.70 y las tres tienen la misma distancia entonces seleccionamos con chip presionado nos da esta paleta del lado izquierdo y colocamos que sean iguales y lo mismo hacemos con la tercera y de forma horizontal es de 5 entonces aquí voy a colocar 5 y que esto sea las siguientes de igual manera que sean de 5 ya en la altura la cuarta altura no tenemos le voy a considerar que es de 4 entonces vengo jota y ésta le voy a dar 4 milímetros aquí tenemos una distancia de 8.91 colocamos 8.91 y la altura que es de 7 ya ahí está perfecto además voy a trazar una línea vertical ya y elimino la superior y ahora sí nos dirigimos a la parte superior y tenemos 19.78 entonces voy a trazar una línea de 19.78 dividido para 2 19.78 dividido para 2 y aceptamos ya en este extremo voy a trazar una línea vertical de 9.60 aquí vamos a colocar 9.60 y además voy a trazar una circunferencia de 8.68 vengo a arco centros de extremos me posiciono en el punto que no tope ningún punto y ahora sí podemos trazar sin problemas aquí necesitamos trazar un arco de 8.68 y aceptamos además me hace falta una línea vertical que es de 0.92 y aquí vamos a colocar 0.92 y ahí está perfecto ahora sí damos las medidas correctas necesitamos a este punto en la ubicación 37.14 entonces seleccionamos el punto y nuestra línea vertical y vamos a colocar 37.14 dividido para 2 ya ahí está perfecto y ahora sí eliminamos y ahora necesitamos trazar una nueva línea esta nueva línea al parecer no me va a dejar colocar la medida sí entonces aquí vamos a colocar 52.52 dividido para 2 ya en ese extremo vamos a trazar una línea que interseque los dos puntos que interseque los dos puntos y ahí ya me marca de forma correcta el punto entonces vamos a eliminar los excedentes y me hace falta crear un arco de 188.69 vengo a arco de 3 puntos y coloco el radio correcto que es de 188.69 perdón de 188.69 y aceptamos y ahora sí nos acercamos y eliminamos nuestra línea nuestra línea y nos quedamos con el arco ya ahí está perfecto eliminamos el excedente y aquí a ver aquí y me falta extender esta parte ya ahora sí revisamos y ahí ya se me marcó de un tono oscuro eso significa que está de forma correcta y ahora sí vamos a crear la revolución venimos a operaciones revolución y aceptamos ahora la parte importante que es nuestra rosca nos da una rosca de M14 por 1.25 entonces para ello venimos asistente de taladro y rosca si en un caso no tienen aquí vienen a operaciones y aquí buscan rosca seleccionan rosca y vamos a seleccionar la arista de la circunferencia y aquí ya nos da las opciones para colocar la medida que es un M14 buscamos M14 de 1.5 y esto vamos a a colocar por por todos veamos hasta la sección y aquí vamos a colocar ya y aceptamos cuando no se puede crear entonces tenemos que extruir y ahí sí ya y aquí como pueden observar ya se crea nuestra rosca y además me hace falta la parte superior entonces para la parte superior como no tenemos como no tenemos un plano vamos a crear un ejemplo entonces venimos a croquis seleccionamos la cara control 8 para que se nos posicione y aquí vamos a trazar de forma de ejemplo voy a trazar un rectángulo y además voy a trazar una circunferencia que sobresalga ya y ahora sí venimos a redondeo seleccionamos las cuatro esquinas y vamos a colocar según el radio que nos dé voy a ponerle de 18 y aceptamos ya pero así vamos a proceder a eliminar los arcos y las líneas guía estas líneas y ya y acá ya ahí se marca de un tono oscuro venimos a operaciones extruir vamos a realizar antes de eso me hace falta crear una circunferencia la circunferencia exterior para que no afecte a ningún elemento venimos a extruir y ahora sí seleccionamos la extrucción y vamos a invertir y voy a darle una extrucción de 10 milímetros y aceptamos ahora con con las perforaciones para las perforaciones venimos a asistente de taladro y aquí vamos a seleccionar taladro y damos acá personalizado y ahí podemos seleccionar un un diámetro de 8 y venimos a posiciones seleccionamos la cara y cliqueamos y ya se posiciona pero si en un caso ustedes ya dieron como mi ejemplo ya se tomó como referencia el croquis anterior hacen visible en la última y lo único que hacen es mover de esta forma seleccionan el punto y lo desplazan a donde quieren que se coloque pero en este caso yo necesito que sea más abajo entonces control z lo voy a mover más abajo pero siempre y cuando tengan un punto de referencia como en este caso miren ese marco con un punto ya y ahí eso sería todo bueno aquí vamos a posicionar esto tengan en cuenta que necesitan un punto en el croquis para que se les posicione de forma correcta en este caso yo moví y borré el punto anterior pero esto tienen que realizar con con esta operación de punto aquí y entonces hagamos de una vez el ejemplo vengo a aceptar y ahora si voy a en el croquis anterior voy a seleccionar en donde quiero que se coloque la perforación en este caso voy a seleccionar un punto al azar no es cierto en este caso voy a ponerle por aquí pero ustedes van a hacer con medidas de esto entonces como yo borré la línea de referencia voy a trazar nuevamente y aquí posicionamos el punto quiero que este esté a una distancia de diámetro de 20 entonces radio 10 entonces creo que aumentemos pongámosle 20 entonces de diámetro 40 radio 20 entonces ahí una vez que ya tienen asignado ese punto ahora si es más fácil venimos a editar el taladrado y nuevamente venimos a posiciones y seleccionan el punto nada más y ahí ya se posiciona en la forma correcta que ustedes lo colocaron anteriormente apagamos nuestro croquis entonces lo último le hicimos visible y eso sería todo bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós chau 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 chau